El colombiano siempre sale adelante el mismo ante la dificultad. Proyectarse la conectividad para la telefonía móvil. La conversación que queremos abrir busca que vayamos a los territorios y que de aquí al marzo se recuperen esas capacidades de todos los colombianos de entender cuáles son las distintas posiciones y plantear propuestas que nutran sus planes de desarrollo y que nos ayuden a nosotros también a ser más efectivos en los territorios. Gracias.